Muy buenas a todos, mi nombre es Joaco, soy uno de los profes de Guitarra de Metal Academy y hoy vamos a hablar de púa alterna o alternate picking. Esta es una técnica muy, muy utilizada por guitarristas como Ingrid Malmsteen, John Petrucci, Paul Gilbert, ¿vale? Y consiste en que cualquier nota que toquemos con esta mano la acompañemos de una púa. Lo más importante de esto es que nunca hagamos ni dos púas hacia abajo ni dos púas hacia arriba seguidas. Es decir, si tocamos por ejemplo estas tres notas, la púa siempre va abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, ¿vale? Al tiempo que quieras. Y entonces, la frase que vamos a hacer hoy, vamos a hacer tres distintas. La primera, empezamos en el traste 19, en la segunda cuerda, vamos a hacer 19, 15, 17, 19, 17 y otra vez 15. Entonces te queda así. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a trabajar con metrónomo, pero de la siguiente manera. Porque yo no soy muy partidario de ir subiendo el tempo en el metrónomo. Yo lo que suelo hacer es dejar un tempo fijo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner el metrónomo a 100. Y entonces lo que vamos a hacer primero es tocar esto a negras. Es decir, cada vez que suene el metrónomo, tocamos una nota de la frase. Bastante sencillo, ¿verdad? Pues lo siguiente que vamos a hacer es duplicarlo. Es decir, ir a corcheas. Dos notas por cada golpe de metrónomo. Un, dos, un, dos, un, dos, ¿vale? Luego iremos a tres, que será un tresillo. Luego cuatro, que serán semicorcheas. Y por último, seisillos. Serán seis notas. ¿Vale? Eso es. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es alterarlo un poquitito. Como otros guitarristas, por ejemplo, John Petrucci. Lo que hicieron fue añadir una nota más aquí arriba en la tercera cuerda. Entraste 18. Entonces nos quedaría la frase así. ¿Vale? Obviamente nunca paramos esto de abajo, arriba, abajo, arriba. Y luego un guitarrista como Paul Gilbert lo que hizo fue darle la vuelta y hacer tres notas en la primera cuerda. Y luego una suelta en la siguiente. Entonces nos queda la frase completamente al revés. Y esto lo que va a obligar es que cada vez que toquemos esa nota suelta en la siguiente, la puedo ir hacia arriba. ¿Vale? Entonces esto va a ser un muy buen ejercicio para practicar esto. Si combinamos las tres nos pueden salir frases chulas como ¿No? Entonces, os animo a que practiquéis con esto y que así paséis el confinamiento un poco más leve y practicando mucho más. Nos vemos la próxima. Que vayan muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias.